¿Qué es la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología? Dictaminamos el proyecto 19.549, Ley de Reforma del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, Conexu. Un proyecto de ley traído a la corriente legislativa por la Ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora, que tuvo la gran visión de darse cuenta de que la educación privada superior tenía una serie de deficiencias que se venían arrastrando a través de los años. Y que era necesario hacer una reforma, por lo menos elemental, que buscara las condiciones necesarias para elevar la calidad de la educación privada. En este esfuerzo, doña Sonia Marta no se quedó sola. vinieron propuestas también de la ULACID, de la UNIRE, del Consejo Nacional de Educación Superior, de la Federación Costarricense de Profesionales. y empezamos a construir un texto con un liderazgo muy importante de la Presidencia de la Comisión, don Mario Redondo, que tuvo la capacidad de unir a todas estas propuestas a través de su asesor para que fuéramos construyendo un texto que de verdad permita mejorar la calidad de la educación privada. Dentro de los principales logros, podemos ver una reforma a la composición del CONESUP para darle mayor agilidad en sus tareas. En este momento se solicitan cosas que inicialmente pueden durar hasta tres años. Con esta reforma, los tiempos se reducen y podemos tener una institución mucho más eficiente de la que tenemos hoy en día. También se busca y se ponen normas mínimas de exigencia en la infraestructura. En este país para nadie es un secreto que a veces hablamos de universidades de garaje, donde no están las infraestructuras necesarias, ni el material, ni las condiciones de docencia para que se puedan impartir. Muchísimas veces en estas universidades, quienes dan clases son las personas que se acaban de graduar. Entonces, la experiencia que se transmite a los estudiantes solo nos lleva a la formación de malos profesionales. Y si nosotros queremos tener una educación privada de calidad, tenemos que revisar esto. También pasamos de la acreditación de las carreras a la acreditación de las universidades y las carreras ante el SINAES. Esto indudablemente va a mejorar la calidad de la educación privada en este país, donde nos podemos dar por enterados cuáles son las universidades y cuáles son sus planes. Pero además va a tener la potestad de regular las tarifas que se cobran a nivel de la educación superior privada, que hay una gran brecha entre muchas de ellas. Yo creo que esa facilidad le va a permitir al estudiante, a través de plataformas tecnológicas, no solo darse cuenta de los costos que tiene una universidad, sino también de la calidad que tiene la universidad. ¿Quiénes son sus profesores? ¿Cuáles son las acreditaciones que tiene? Y este proceso, que obviamente es costoso y no se puede esperar que se dé de la noche a la mañana, se contempla también en la ley los procesos y los tiempos necesarios para que se dé toda esta implementación dentro de la educación privada superior. Hoy, las bancadas de esta asamblea legislativa dan una muestra de querer entenderse, de querer buscar la excelencia y qué es lo mejor. Yo creo que esa debe ser la constante que tengamos en esta asamblea legislativa. Siempre buscar qué es lo mejor, no lo que le satisface a algunos por amistades o por recuentos, sino qué es lo mejor para la asamblea legislativa. Cada vez que nosotros votemos un proyecto de ley o votemos por una elección de un magistrado o las diferentes cargos que se dan acá, si elegimos al mejor, elegiremos y mejoraremos la calidad de las leyes y de los beneficios que tenga la República de Costa Rica. Muchas gracias.